...el lugar para intentar controlar su destino. Todos han encontrado un destino escrito sobre una piedra. ¡Comienza! Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Honras a la muerte! ¡Prepárate para la vida de Ultratumba! ¡Dominación total! ¡Suscríbete al canal! ¡Abatidos consecutivos! ¡Los dioses han intervenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es tu fin! Nemesis Brutal BAD 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 ¡Suscríbete! 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 mil favores. Faltan 500 favores. Faltan 100 favores. Nuestros cofres desbordan con tributos.